Hoy estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos dentro de Farming Simulator 20 Y el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a comprar un nuevo cabezal para nuestra cosechadora Vamos a comprar un camión, vamos a comprar un remolque, una sembradora y un arado Vamos a subirnos a nuestro tractor que lo tenemos por aquí y entramos en la tienda No se que comprar primero, yo diría que primero el cabezal, vamos a buscarlo Vamos a comprar el segundo cabezal, ya tenemos uno, vamos a comprar el que nos hace falta para nuestra cosechadora Que es este de aquí, el que nos sirve para cosechar maíz y girasol Le damos en que si lo queremos comprar, obvio que sí Ahora vamos a comprar, yo diría que el camión podría ser, no estoy seguro, vámonos por el camión Vamos a comprar más caro, vamos a comprar lo mejor de lo mejor Ya nos podemos dar ese lujo, ya tenemos dinero No es lo que yo hubiera querido hacer para este capítulo, pero la mayoría de las cosas que yo tenía planeadas Se van a poder dar, ya que el dinero, pues no tenía la cantidad de dinero necesaria Por lo menos para lo que yo quería hubiera sido necesario unos 650 mil, 700 mil Y es mucho, así que mejor no Ahora vamos a comprar este arado, vamos a ver que tal nos va Ya que solo tengo un tractor que cumple las capacidades necesarias para esto Y ahora toca llevarnos todo lo que compramos, va a estar un poco complicado Vamos a subirnos a la camioneta, al carro, al automóvil, como ustedes quieran decirle Y vamos a ver si logramos menear esto o si logra engancharse Por aquí tenemos nuestro camión, no quiere engancharse Bueno, no importa, vamos a bajarnos del vehículo Y vamos a subirnos al camión para tener más espacio Y para poder manobrear mejor Bueno, hacer maniobras Para poder maniobrar Maniobrar, sí, maniobrar Habla bien, vamos a hacer maniobras No nos vamos a complicar tanto Hay que hacer maniobras, sí, para eso necesitamos espacio Por aquí estamos viendo el interior Incluso tiene un camarote, lo cual está bastante bien Se ve, ok, qué me está pasando Vamos a hablar bien Se ve bastante grande, bastante amplio este camión Ahora sí, vamos a procurar no cometer muchos errores al hablar Vamos a seguir, vamos a llevarnos esto Y lo vamos a dejar a un lugar donde no nos cometa O no sea muy, mucho estorbo Vamos a ver qué tal nos va Vamos a, yo tengo planeado por lo menos levantar unos 80 mil En cuanto a dinero En cuanto a la cantidad del producto que vamos a levantar Vamos a cosechar Trigo, no, trigo ¿Qué trigo? Ni quecho cuartos Este, maíz Vamos a cosechar maíz Y no sé cuánto sea eso en litros No sé si sea muy similar al trigo Ahora sí, el trigo Ya que este lo tomo yo como ejemplo Que es uno que tiene una gran capacidad Es de un gran volumen No sé qué tan similar sea Pero espero que en cuanto al beneficio económico Estén muy parecidos Espero por lo menos unos 80 mil Como mucho, podrían ser unos 90 mil Vamos a meter a trabajar de una vez A este tractor con el arado que compramos Para ver qué tal lo mueve Qué tan fuerte es este tractor Yo diría que sí tiene suficiente potencia Y ahora sí ya nos podríamos llevar esto Ya tenemos espacio para poder poner la reversa Y engancharlo de una buena manera Vamos a avanzar un poco Hay que ir despacio Lentos pero seguros Vamos a retroceder un poco Para poder dar bien la vuelta aquí Y se lo vamos a llevar a la cosechadora Para que se pueda enganchar Y de una vez ponerla a trabajar Bueno, no a trabajar Pero que ya esté lista para trabajar Porque aún hay que sembrar Esperamos a ver por aquí adelante Vamos a ponerlo en un lugar Donde no moleste tanto al tractor Que está trabajando por ahí Yo diría que ahí está bastante bien Vamos a ver si lo podemos enganchar Ya que no lo desenganché De la camioneta Yo diría que sí Estoy yendo donde no es Pero no quiero estorbarle al tractor tampoco Al ayudante que se encuentra por ahí Vamos a intentar Bueno, vamos a esperar a que dé la vuelta Este es el momento para engancharlo ¿Me deja? ¿No me deja? ¿Me deja? ¿No? Ok, bueno Me va a tocar que desengancharlo De la camioneta Y regresar Otra vez a la cosechadora A ver si me deja Vamos a rectificar un poco por aquí Y ahora sí Nos hacemos hacia adelante Que estamos estorbando Por ahí dicen que mucho ayuda Al que poco estorba Vamos a ver que tal nos va Este Parece que el tractor Está haciendo bien su trabajo Y vamos a ver Si esta camioneta Es capaz de De traerse la sembradora No sé si permita conectarlo Ya que hay cosas Que no se pueden conectar A la camioneta Pero sí a los tractores Así que vamos a probar suerte De lo contrario Va a haber que esperar Bueno tuvimos suerte Si nos dejó conectar esto Vamos a A llenarlo Otro dato extra Por aquí Si no se dieron cuenta En la pantalla Donde yo compré Esto me permite Tener abono Y sembrar a la vez Lastimosamente No incluye un arado Yo tenía contemplado Que no era necesario Que yo comprara un arado Y ahí fue donde Mis planes Se echaron a perder Bueno no se echaron a perder Sino que tuve que Posponer ciertas cosas Y prolongar Prolongar el tiempo Para cuando yo los tenía Previstos Y poder Juntar suficiente dinero El presupuesto Iba a ser menor Pero me tocó Que trabajar un poco más Y al ver Que necesitaba mucho dinero Para lo que yo quiero Entonces lo vamos a Posponer Y solo con esto Vamos a trabajar Vamos a sembrar Maíz Lo vamos a cosechar Y de paso Estrenamos un camión Y nuevo remolque Así que Vamos a dejarlo Por aquí Algo que estoy pensando Es No se Que tan bien Logre trabajar El otro tractor El que tenemos Aquí enfrente No se Que tan bien O que tanta potencia Tenga a la par De esta De estos implementos Lo voy a poner a prueba Pero vamos a regresar En un corte Esto se los enseño Pronto Bueno ya regresamos Ya puse a prueba El otro tractor Pues no Trabaja igual Que el que tenemos Actualmente Se requieren 500 caballos De fuerza Y esto Ni el tractor Más potente Que yo tengo Lo alcanza El que yo tengo Creo que tiene 340 330 Algo así No estoy seguro No se el dato exacto Pero lo que más le cuesta A este tractor Que tenemos En estos momentos Este tractor rojo Es la subida Ya que este terreno No es Directamente plano Tiene una ligera subida Y ahí es donde Tiene problemas Este tractor Este tractor Tiene 175 De 500 caballos Que necesita El arado Así que Está bastante bien Diría yo 6 kilómetros En la subida Pero En cambio En la bajada Tiene más velocidad Logra alcanzar 12 13 kilómetros Creo que 14 Fue lo mucho Que alcanzó En bajada Así que Yo diría que no está mal Vamos a ver Que tanta potencia Se requiere En la sembradora Yo creo Que es más difícil Jalar la sembradora Que el arado Pero espero No equivocarme Así que Vamos a ver Yo diría que No le va a costar Nada a este Tractor Eso espero Lo vamos a meter A sembrar Lo ponemos aquí Cerca Y contratamos A un ayudante Y vamos a pasar A ver el otro Tractor Para ver Ok Un poco de laja Aquí No se han cargado Ciertas cosas Así que Mejor nos pasamos Al otro tractor Y vamos a ver Que tal le va Miren por aquí Están viendo 14 kilómetros Aunque no está Trabajando el arado Pero sin embargo Es bastante Pesado Ya lo tiene Como decirlo Ya está Ya está abierto No es esa la palabra Ya está desplegado Esa es la palabra Que estoy buscando Ya está desplegado El arado Aunque no esté Trabajando la tierra No se encuentra Arando la tierra Sin embargo Es bastante pesado Es más difícil Menearlo así Y ahora sí Ya está trabajando Ya podemos ver 10 kilómetros 11 kilómetros Y ahorita Debería de agarrar Un poco más De velocidad De aquí viene Lo más empinado Y bueno Así se quedó En 11 Bueno ahí está 12 Ahora sí Y para que puedan ver No son mentiras mías Sí tiene más potencia Aunque Aquí ¿Qué está haciendo? Bueno Supongo que quizás Es algo abonado No lo sé Vamos a ver Sí está bien sembrado Bueno Vamos a seguir Voy a ver Qué tal se le da Con la sembradora Porque así sería Más Más productivo Así que vamos a regresar Cuando ya esté todo Sembrado Ya estamos de regreso Ahora estamos En el camión Ya lo escuchamos Durante El viaje O el corto viaje Que hubo De la tienda A donde estaba Estacionado Vamos a recolectar Lo que ya tiene La cosechadora Ya está llena Ya están los cultivos Listos Para cosechar Ya están todos Sembrados Bueno no sé Creo que quedaron unos Por ahí Trabajándose Pero ya la mayoría Están cosechados Eso ya los dejé yo Trabajando solos El último terreno Es el que falta Pero mientras tanto Nosotros vamos a dejar Ahí a los ayudantes Trabajando Y nosotros nos vamos A encargar de esto Por aquí podemos ver Como se está vaciando La tolva De la cosechadora En el remolque Este remolque Tiene una capacidad De 60 mil litros Si no estoy mal Casi el doble De lo que teníamos En el remolque Anterior Pero solo puede ser Jalado por Otro tipo de conexión Ya sea por un dolly O por un propio camión ¿Por qué no avanza La cosechadora? A ver Está desplegado El cabezal Supongo que hay que Volverla a poner Bueno ya estamos Viendo puntos negativos De tener este tipo De cabezal No sé si será siempre así O pasó algún error Aquí No lo sé Vamos a Quitar este camión Del camino Nos bajamos Y ponemos La cosechadora Vamos a irnos a pie Ya que tenemos este modo Hay que usarlo Y bueno Vamos a subirnos Que nos dé la opción Perfecto El ayudante Está contratado Sin embargo No está cosechando Así que Muy mal por el ayudante No le vamos a pagar Lo vamos a despedir Y para eso Vamos a contratar A otro No está haciendo bien Su trabajo Así que es necesario Que se vaya Ya que abandona Esta granja Aquí no lo quiero ver Aquí no van a trabajar Personas que no Hagan su tarea Personas que sean Holcazanes Así que de preferencia Te vas Y no regresas Vamos a contratar A otro Y en teoría Esto no debería Volver a pararse O de lo contrario El problema Está en tener el cabezal Ya que esto Nunca me ha pasado Vamos a regresar Para vender Cuando tengamos El remolque lleno Ya estamos Una vez más De regreso Vamos a vender Esto Como podrán ver Ahora si Ya tenemos Todos los terrenos Sembrados Y ya casi Están listos Para cosechar Vamos a vender Estos 60 mil litros De maíz Y vamos a ver Que tan bien Pagan Este remolque Ya no es necesario Que tenga que subir Para bajar el material Ya tiene En la parte De abajo Un tipo De embudo Yo diría Que así Se le llamaría Esto Una manera De descargar Un sistema Para descargar De una manera Más eficiente Y rápida Diría yo No sé Si será más rápido Que un tradicional De los que Hemos tenido Antes de este Remolque Pero No hay que levantarlo Punto a favor Y recolectamos Cuantos 56 mil 846 Es una buena Cantidad Vamos a ver Que tanto Recolectamos Para el siguiente Viaje Vamos a dejar Esto por aquí Y vamos a ver Que tanto Generamos En total Yo creo que Logramos sacar Por lo menos Un viaje más Así que Regresamos Ya nos Encontramos De regreso Andamos buscando Los precios Para llevar A vender Esto que tenemos Por aquí Y lastimosamente Se vino La lluvia Ok Con que chocamos No hay carros Los tengo Quitados Así que Quizás fue Con la carretera No estoy seguro Espero que eso Haya sido Bueno Volviendo al tema Lastimosamente Se puso A llover Con lo cual No podemos Continuar Con nuestra Cosecha Vamos a vender Esto Y vamos a ver Que tal Nos fue Esto Hasta aquí Se va a quedar Porque si Espero que pase La lluvia Va a tomar Bastante tiempo Mejor lo Continúo Fuera de cámaras Tenía una Proyección De 80 mil 90 mil Así que Para llegar A 90 mil Serían 34 mil Si no estoy mal Fueron 56 Así que 56 y 5 Son 61 y 2 81 Estamos dentro Del margen Aunque no hemos Terminado De cosechar Todo el terreno Que teníamos Previsto Yo diría Que aquí Por lo menos Sacamos Unos 88 mil Por lo menos Vamos a comprar Este terreno Que era Otra de las cosas Que yo tenía Previstas Para este video Pero como no se pudo Dar Al principio Del video O más bien Antes de empezar A grabar Tener la cantidad De dinero Necesaria Lo compramos Ahora que ya Tenemos El dinero Suficiente Y lo vamos a dejar Por aquí Así que No olviden Suscribirse Darle like Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao No olviden 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 ¡Gracias!